Mini anécdotas del millonario. Inauguramos sección en que contaremos historias cortas sobre el club más grande. Hoy, Ángel Labruna le patea penales a Ubaldo Filiol. Esta historia reúne a dos mega leyendas de River Plate. Ángel Labruna, uno de los mejores jugadores de la historia, y Ubaldo Filiol, uno de los mejores arqueros de la historia. Corrían los años 70. Labruna ya era director técnico de River. Filiol había sido comprado por River a Racing, y tenía la marca de mayor cantidad de penales atajados en un solo torneo. Y al millonario llegó con la fama de ataja penales. Cuando Labruna lo conoció, le dijo, Venga Filiol, me contaron que usted ataja muchos penales. ¿Usted sería tan amable de permitirme que le patee 5 penales? Si usted me ataja uno, le doy un premio. Es más, si usted me adivina a qué palo va tan solo, Haga de cuenta que me lo atajó. Filiol al principio se negó, pero luego aceptó. Fueron al arco, Labruna vestido casual, con zapatillas flecha de lona, y Filiol con ropa de arquero, guantes y botines. Angelito pateó los 5 penales, y el pato no pudo atajarle ni uno solo, ni tampoco adivinar para qué lado iba la pelota. El propio Filiol cuenta esta anécdota. Labruna era ya mayor, se había retirado hace varios años, y me pateaba a mí, un pibe en pleno esplendor. Ese día entendí por qué Labruna fue y será tan grande.